Gracias por acompañarnos en esta segunda entrega de Nicas Despatriados. Les saluda Wilmer Madrigal y hoy traemos para ustedes a Samantha Girón, excarcelada política y la rea más joven que el régimen mantuvo detenida en los sistemas carcelarios. Samantha estuvo en el sistema penitenciario La Esperanza en la cárcel de mujeres, así también en El Chipote. Hoy nos cuenta todo el proceso de su excarcelación y lo que ella vivió. Hola Samantha, buenas tardes. Gracias por la invitación, ya estoy mejor, un poco más tranquila. Realmente los primeros días fueron muy duros, estábamos creo que todos en estado de shock. Realmente no nos esperábamos lo que ocurrió. Realmente es una violación total a nuestros derechos humanos. Pero bueno, a pesar de todo eso, lo bueno es que estamos libres y estamos seguros. Y con mucho amor y mucha solidaridad aquí. Bueno, realmente cuando me dijeron, porque a mí no me dijeron vas libre ni dale vamos, vamos a tal lugar. Simplemente me dijeron levantate, alista tus cosas personales muy íntimos y dale que vas de traslado. Eso fue lo único que me dijo, pa' te traslado. Y así a todas. Entonces, pero yo ya sabía que, o sea, que sacarnos de esa manera era porque nos iban a liberar. Y yo estaba súper sorprendida. Igual te digo, en estado de shock. Me temblaban las manos, sentía la frecuencia cardíaca alterada. Y luego, cuando ya nos dimos cuenta, qué es lo que iba a ocurrir, que íbamos a viajar. O sea, me dio mucha rabia porque tampoco es la manera. No deberían, o sea, de someternos a ese tipo de cosas. Fue una tortura todo el viaje hasta el aeropuerto sin saber qué es lo que iban a hacer. Teníamos muchas zozobras. Más que todo se dio de madrugada. Yo creo que aún más razón para temer, incluso hasta por nuestra vida. No fui la única. Samantha, desde Radio Darío extendemos nuestra solidaridad con vos y con los demás presos políticos ahora excarcelados y, lamentablemente, despatriados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Samantha, ¿y qué pasó por tu cabeza en ese momento en el que ibas ya en el bus con todos los demás reos políticos? Realmente tenía, o sea, mucha expectativa de saber qué es lo que iba a ocurrir. Se me hicieron lentas las horas. Realmente fue una agonía. Yo así lo puedo definir. Fue una total agonía pensar porque pasó todo lento. Fueron como cinco horas esperando hasta que nos entregaron. Y no sabíamos nada, no nos decían nada. Seguíamos esposadas en el microbus. Estaban las luces oscuras. Fue una agonía. Realmente, como te digo, temíamos que nos hicieran algo. Sí, me imagino lo duro que fue esa experiencia. Pero, Samantha, actualmente hay una propuesta de parte del gobierno de España de otorgarle nacionalidad a todos ustedes los excarcelados políticos. ¿Qué sabes sobre esto y cómo valorás este ofrecimiento de España? Creo que es una muy buena oportunidad. Ya apliqué, ya llenamos el formulario. Realmente los representantes de España se presentaron en el hotel y nos explicaron. Todavía no se tiene mucha información. Estamos a la espera de que se nos asesore mejor. Claro que sí. Samantha, ¿y qué sabes acerca de tu familia con respecto a esto? ¿Te has comunicado con ellos? ¿Qué has logrado saber de ellos? Bueno, sí, me estoy comunicando desde el día jueves allá por la tarde, noche. Ya me pude comunicar con ellos. Están bien contentos. Mi mamá está muy feliz. Realmente ella, o sea, sufrió muchísimo. Luchó tanto para verme libre. Y espero pronto reunirme con ellos. Ojalá sí pronto puedas reunirte con ellos. Samantha, en el caso del trato, ¿cómo fue ese trato que recibiste? Tanto en la cárcel de la Esperanza como en el Chipote. ¿Podrías comentarnos un poco de eso? Bueno, puedo decirte que en nuestros casos no hubo maltrato físico dentro del sistema. Pero sí mucho maltrato psicológico. Mucha discriminación. Nos mantenían totalmente aisladas. Nos trataban con una gran diferencia. Vivían paranoicas, pendientes de que si sacábamos una información. Que si teníamos documentos o cartas. Realmente todo el tema de la salud nos las daban. Nos tomaban una foto, pero nunca fue una atención integral ni atención especializada. Siempre trataban de mantenernos aisladas de todas las actividades, de todo lo que ocurría en el sistema. Realmente había, o sea, nos tenían muy reprimidas. Con referente a eso, Samantha, ¿lograban tener información? O en tu caso, ¿vos tenías alguna información de lo que sucedía en Nicaragua en esos momentos? Realmente muy poco. Muy poco porque la única información que podíamos obtener era por medio de nuestras visitas. Y en nuestras visitas no podíamos hablar mucho porque eran dos horas, pero teníamos a un custodio a la orilla. Súper, súper a la orilla, escuchando toda la conversación. Incluso anotando todo lo que conversábamos con nuestros familiares. ¿Qué mensaje podrías enviarle a la gente, a la población nicaragüense que continúa resistiendo dentro y fuera del país? Claro, decirle que tengan esperanza, que cuando más oscuro se ve el panorama es cuando algo bueno va a ocurrir. Este es un primer paso para una Nicaragua libre, para una Nicaragua democrática, para un cambio en el sistema. Creo que es una victoria la del pueblo y la del pueblo porque gracias al pueblo y a todas las personas que nunca dejaron de estar pendientes de nosotros, de luchar, de reclamar, de civilizar. Estamos hoy aquí, estamos muy agradecidos, pero que la fe es lo último que se pierde. Y como lo dije el día de mi juicio, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Muchísimas gracias, Samantha, por ese mensaje que le envías a la población nicaragüense. Desde Radio Darío extendemos nuestra solidaridad con vos, con tu familia y con todos los presos políticos que fueron desterrados del país. Samantha, hablando ya sobre este mismo tema, ¿qué mensaje podrías enviarle a esos grupos de opositores que continúan en división? Realmente que consideren, antes de hacer un daño a la lucha, a la causa, el sufrimiento de las personas, el sufrimiento de las familias que aún tienen a 36 o 38 presos políticos. Todo lo que las familias de los 222 sufrieron, que piensen en los ciudadanos, en los opositores que no pueden salir de sus casas y están asediados, que no les dan trabajo en ningún lado, a las personas humildes, pobres que no tienen ni siquiera un plato de comida, por la crisis económica, por la desgracia y todo lo que aqueja al país. Porque con esos actos, con intentar dañar, lo único que hacen es extender el sufrimiento al pueblo de Nicaragua. No se logra nada. Y no es que no nos vamos a quedar callados. Simplemente es que las críticas tienen que ser constructivas, no destructivas. Y muchas veces es con afán de dañar. Eso creo que es importante pensar también. Y algo que siempre debemos tener en cuenta, la sed también de justicia. De más de 300 madres que perdieron a sus hijos en 2018. Y que mientras no cambie la situación, no va a haber justicia. No van a poder estar en paz. Y para finalizar, ¿tenés algunas palabras, algún mensaje que quieras enviarle a la pareja dictatorial en Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo? Decirles que todos los días oraba para que Dios les pusiera un corazón de carne y les quitara la piedra que tienen. Y que gracias a Dios yo no les guardo rencor. Muchísimas gracias por el espacio, Samantha, por habernos concedido esta entrevista. Valoramos mucho el que hayas sacado el tiempo para poder conversar con nosotros. Y entendemos también que este es un nuevo proceso, que andas en muchas cosas al mismo tiempo tratando de acomodarte. Esperemos que logres establecerte y tomar las mejores decisiones. Un abrazo a la distancia. La orden siempre, gracias a ustedes, siempre por estar pendientes, por estar luchando, por visibilizar. Realmente el papel de los medios de comunicación es de suma importancia. Bueno amigos, era Samantha Girón, excarcelada política. Ya se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 9 de febrero, cuando fueron desterrados por el dictador Daniel Ortega. Agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a estar pendientes a nuestras plataformas digitales y a nuestro sitio web www.radiodarillo893.com para que puedan informarse de todo el acontecer nacional y puedan estar pendientes también del resto de entrevistas que vamos a estarle presentando en esta sección. Hasta la próxima.